hola bienvenidos a el canal de asesorías de prexium soy la maestra nancy egresada de la facultad de ciencias químicas vamos a tener nuestro libro de temas selectos de química a la mano para revisar la etapa número 4 e ir resolviendo cada uno de los ejercicios empezando vamos a ubicarnos en la página 126 con el ejercicio 4.1 que nos dice describe algunas propuestas que contribuyan a minimizar los problemas ambientales causados por los gases contaminantes de tu localidad como sabemos en la actualidad tenemos un problema del efecto invernadero causado por los gases contaminantes todos estos gases que son emitidos hacia nuestra atmósfera causan contaminación general y causan el problema de efecto invernadero por lo tanto pues no está de más recordar algunas medidas que nos van a ayudar a reducir la cantidad que tenemos de estos gases en nuestra atmósfera por ejemplo utilizar el transporte público o si tenemos la posibilidad de compartir el coche si vamos hacia el mismo destino pues podemos compartir el coche con alguien más movernos en bicicleta o simplemente si tenemos la posibilidad poder desplazarnos mediante la caminata todo esto va a ayudar a reducir las emisiones del dióxido de carbono que es uno de los principales contaminantes del aire ahora también ya tenemos la posibilidad de cambiarnos a un vehículo híbrido o eléctrico también para reducir las emisiones generadas por los hidrocarburos apaga el motor del coche cuando estés parado y generalmente cuando hace mucho calor y estamos parados para no sentir ese calor y dejar prendido el clima de nuestros vehículos pues no apagamos el motor y es ahí donde aumentamos las emisiones de dióxido de carbono hacia el ambiente reducir el consumo de carnes y productos lácteos esto nos va a ayudar a reducir las emisiones de otro tipo de gases por ejemplo el metano el metano también es uno de los gases que me causa el efecto invernadero entonces si yo reduzco el consumo de carne y productos lácteos esto me va a reducir las emisiones del metano que emite el ganado también nos podemos cambiar a sistemas y equipos de calefacción de una alta eficacia para el hogar los famosos equipos inverter que nos ayudan a ahorrar electricidad vamos ahora el ejercicio 4.2 en el que nos piden completar la siguiente tabla donde nos vienen las variables de presión de volumen de temperatura y de cantidad hay que escribir su definición y hay que colocar sus unidades de medición entonces para empezar tenemos a la presión la presión la presión que es la fuerza que ejerce hablando del tema de gases un gas sobre una superficie y esta presión en el sistema internacional de unidades la vamos a poder medir mediante el pascal esa es la del sistema internacional de unidades más sin embargo en el tema de gases específicamente vamos a estar utilizando otro tipo de medidas de presión podemos tener es una de las medidas de la presión utilizada en los gases también podemos tener atmósferas también podemos tener milímetros de mercurio y también podemos tener los bar esas son en general las medidas que podemos encontrar de presión utilizadas en los gases volumen como vamos a medir el volumen el volumen es el espacio ocupado en este caso por el gas que lo vamos a estar midiendo en litros siempre vamos a buscar que el volumen de los gases esté en litros para poder aplicar correctamente las fórmulas que vayamos a tener en caso de que llegue a estar en mililitros es simplemente convertirlo a litros temperatura la temperatura es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor del gas es una medida de su energía cinética de su energía molecular entonces cómo es que vamos a medir la temperatura específicamente la unidad que tenemos es el kelvin aunque también vamos a estar utilizando los grados centígrados pero otra vez para poder aplicar nuestras fórmulas todas las fórmulas relacionadas todas las leyes relacionadas con los gases están basadas en una escala de kelvin entonces forzosamente siempre tenemos que convertir grados centígrados a kelvin y también está relacionada el gas con el concepto de cantidad cantidad vamos a tener el número total de moléculas que se encuentran en un recipiente y aquí vamos a estar hablando de moles estamos hablando de gases y como vamos a hablar de la cantidad que tenemos de un gas hablando específicamente de moles conociendo que podemos estar relacionando los moles y los gramos mediante conversiones entre cada uno de ellos una de las leyes más conocidas sobre el sistema de los gases ideales es la ley de boy la ley de boy nos relaciona los volúmenes y las presiones siempre que tengamos entonces una temperatura constante mientras nosotros nosotros tengamos una temperatura constante vamos a decir que podemos tener la siguiente fórmula donde vamos a calcular que el volumen 1 por la presión 1 va a ser igual a la volumen 2 por la presión 2 eso es lo que nos deja como fórmula la ley de boy nos habla la relación entre el volumen y la presión aquí también podemos nosotros decir que estos son inversamente proporcionales que quiere decir que si la presión aumenta entonces el volumen va a disminuir si el volumen disminuye entonces la presión va a aumentar es inversamente proporcional una vez teniendo esta fórmula de la ley de boy podemos nosotros hacer el despeje de cada una de sus variables por ejemplo si lo que estamos buscando es el volumen 1 vamos a despejar entonces el volumen 1 de esta ecuación y como la despejamos pasando la presión 1 hacia el otro lado y como aquí está multiplicando entonces la presión va a pasar hacia el otro lado dividiendo de tal manera que me va a quedar que el volumen 1 es igual a el volumen 2 por la presión 2 entre la presión 1 esta sería la fórmula para calcular el volumen 1 si no queremos el volumen 1 pero entonces queremos la presión 1 igualmente vamos a hacer un despeje ahora de la presión queremos ahora pasar el volumen 1 hacia el otro lado igualmente como aquí está multiplicando la vamos a pasar hacia el otro lado dividiendo entonces vamos a tener que la presión 1 va a ser igual a volumen 2 por la presión 2 entre el volumen número 1 ahora vamos con el volumen 2 para calcular el volumen 2 pues vamos a hacer un despeje de volumen 2 de nuestra fórmula si tenemos aquí a la presión que está multiplicando la vamos a pasar hacia el otro lado dividiendo de tal manera que para calcular volumen 2 me va a quedar el volumen 1 por la presión número 1 entre la presión número 1 entre la presión número 2 y finalmente si lo que estamos buscando es la presión número 2 entonces vamos a despejar P2 pasando el volumen 2 hacia el otro lado dividiendo y me va a quedar entonces el volumen 1 por la presión 1 entre el volumen 2 y aquí ya tenemos despejadas cada una de las fórmulas para cada uno de los casos que se vayan a presentar en los diferentes ejercicios eso es todo por esta sesión si te gustó el vídeo y te ayudó a estudiar regálanos un like también te pido que compartas este vídeo y te suscribas al canal para seguir generando mayor contenido muchas gracias